¿Qué es el puente de Santa Fe? Y es como decía un poco Bruno, ¿por qué hay que agradecer a tanta gente? Porque es mucha gente la que está colaborando, evidentemente es el espíritu de colaboración lo que va a marcar la diferencia. En este esquema estamos trabajando muchos, todos poniendo lo mejor para obtener un resultado efectivo, dejando o dando prioridad al conjunto, digamos. Creo que eso es lo fundamental que se ve en el trabajo, que lo he visto, que nos hemos encontrado y abrazado cada vez que vamos a ir a Santa Fe o nos hemos encontrado en otro lado y cuando hablamos en La Plata con Bruno. Creo que ese espíritu de colaboración es lo que va a marcar la diferencia. Y sí, sin duda estoy muy entusiasmado porque esto es un inicio que será virtuoso, que próximamente estaremos pensando en que ya nos alcanzan las frecuencias porque las barcazas van llenas y por qué no también pensar sistémicamente esto que tenemos un río que nos favorece muchísimo, que tiene muchos destinos para intercolectar y que podamos pensar en un proyecto muy amplio y muy sistémico que termine redundando en beneficio para todas y todos los argentinos y que termine también redundando en un beneficio ecológico, en un beneficio económico y en un beneficio de calidad de vida para todos y todas. Nosotros somos una multinacional, estamos presentes, tenemos 34 terminales de contenedores y multipropósito en todo el mundo. En Tecplata tenemos el puerto más moderno de Argentina con una inversión de 500 millones de dólares y tenemos la ambición de ser un poco distintos de nuestros competidores en Buenos Aires. Nosotros no queremos simplemente ser un trámite, una empresa que carga y descarga contenedores, sino que una empresa activa en el territorio donde opera. Y creemos que como operador logístico tenemos la responsabilidad de contribuir a bajar los costes y mejorar el servicio para los clientes, porque al final los clientes son los que importan, los que exportan y importan carga argentina y que mueven la economía del país. Esas son las empresas que necesitan el apoyo, necesitan tiempos reducidos de transporte de su mercadería, coste reducido. Entonces por esto vamos a buscar proyectos un poco innovadores y nos metimos con todo el resto del equipo en este proyecto ambicioso de volver a traer contenedores en el puerto de Santa Fe. Así que después de un año o algo más de trabajo en este proyecto, estamos aquí, es el gran día. Seguro que estos contenedores que veis aquí en la plazoleta se multiplicarán. Al principio siempre es así, nos pasó igual cuando empezamos en Tecplata a operar en 2019. Hay que encontrar algún cliente valiente que empiece, que tenga la confianza. Por esto les agradezco a los clientes que tuvieron esta confianza, no vamos a defraudarlos y seguro que se sumarán muchísimo más.